Hablaré un poquito del concepto de competitividad turística, pero pasé muy rápido. De hecho, tenía pensado contaros más, pero voy a reducir bastante para que tengamos más tiempo para el debate. Luego os contaré cuál es la herramienta y por qué está basada esa herramienta que nosotros proponemos para análisis de la competitividad turística y luego os contaré algunos resultados que hemos obtenido. Y también, finalmente, si tengo un feliz tiempo, os hablaré algo del impacto que tiene el COVID en el sector turístico, no solo español, sino también a nivel internacional. Entonces, comienzo por la introducción. Bueno, por supuesto, todo el mundo es consciente de la importancia que tiene el sector turístico. Fijaros, esta es la evolución del número de turistas internacionales. Desde que tenemos series históricas, digamos, normalizadas entre países, que es desde el año 1995 hasta la actualidad, el número de turistas casi se ha triplicado. Hemos pasado de aproximadamente unos 500 millones de personas que hacen turismo a 1.400 millones. Bueno, estos serían viajes, realmente, lo que están midiendo, pero se ha triplicado ese número de personas que hacen turismo. Pero si vemos el peso económico, esta es una información que es al cabo del World Travel and Tourist Council, bueno, pues aquí es donde nos damos cuenta que efectivamente el sector turístico es un sector importantísimo. Es decir, fijaos que el 10,3% del PIB mundial es turismo, es turismo en términos directos, indirectos e inducidos. Ligado a este sector están 330 millones de empleo. Es uno de cada 10 empleos. Básicamente, el peso en PIB y el peso en el empleo del sector turístico es muy parecido. Además, lo más interesante es que el 25% de los empleos que se han creado en los últimos cinco años se han creado en el sector turístico. Pero es que si esto se ha pasado, el futuro, bueno, es verdad que en el futuro hay muchas incertidumbres a corto plazo o a corto y medio plazo, pero en el largo plazo, de aquí a 2030, las estimaciones que hay es que el turismo incremente un punto o su peso en el PIB, que llegue a tener 425 millones de trabajadores, esto sería uno de cada nueve, ¿no? Y que también el 25% de los nuevos empleos que se creen sean en total en toda la economía… Se entrecorta, Francisco. Sí, se entrecorta, pero la misma. Javier, quizás si te pongas los cascos a lo mejor mejoramos. Mira a ver. Perfecto. Espera que me pongo los cascos. No sé si me viste a lo mejor. ¿Sí? ¿Ahora me oís? Sí, te oímos. Prueba a ver, a ver si podemos irte bien. El peso del sector turístico, desde luego, es importantísimo, porque ya digo que representa el 10% del PIB mundial, 330 millones de empleos, es la décima parte del total del empleo que hay, el peso en el empleo y en el PIB es muy parecido. El 25% de los trabajos que se están creando se crearon en el último tiempo, en los últimos cinco años en este sector. Esto también es un problema que pueda llegar a ser el 11,3% del PIB en los próximos años. Y fijaos que entre los grandes sectores, pues el turismo es el tercer sector de mayor crecimiento después de todos los sectores relacionados con la información, las comunicaciones y el sector financiero. Y luego, simplemente para tener estos datos en mente, el turismo internacional, que es del que nosotros vamos a hablar hoy, representa aproximadamente el 29% del total del turismo y el resto es turismo doméstico. Y dentro de los grandes segmentos del mercado, el turismo de ocio es el mayoritario, es casi el 79%, el 80% de todo el mercado, de todos los ingresos que genera este sector. Aquí os he puesto un... También he recopilado este gráfico, simplemente para esta introducción, porque quería presentaros los datos un poco de España. España, fijaos que su peso, ya digo que es directo, indirecto e inducido, es del 14,3% del PIB y en el empleo es el 14,6%. Y lo único que es un poco distinto en España es su gran dependencia del turismo internacional, puesto que el 56% de los gastos, de los ingresos turísticos, el 56% tienen origen en ese turismo internacional y el 44% en el turismo nacional. Luego hay países, evidentemente, en todo el mundo que también esos porcentajes se alteran notablemente. Bien, entonces, realmente el sector turístico es un sector, hemos dicho que es muy relevante y es un sector de creciente importancia. Digamos que este es un aspecto positivo que nos tiene que hacer ver el turismo como algo positivo. Presenta tasas de crecimiento superiores al promedio de la economía y, bueno, contribuye a la sostenibilidad exterior de muchas economías. De hecho, una gran parte de nuestro proceso de transformación desde los años 60 ha estado basada en esos ingresos turísticos y así lo está pasando en otros países y todavía sigue siendo muy importante para nuestra sostenibilidad exterior. Y luego, aparte, sobre este sector, en muchos casos, pivota el proceso de crecimiento porque es el sector al que recurren muchas economías para incrementar la renta, constituir ahorro interno y con ese ahorro interno poder crecer. Pero se le ha asociado, a veces injustamente, con aspectos negativos. Por ejemplo, se suele decir que el sector turístico es un sector de baja productividad y de lento crecimiento. Esto ya, y luego si queréis, podemos discutir sobre esto en la última parte, no me voy a detener ahora mucho. Realmente, esto hay trabajos que ya demuestran que no es así, pero luego lo podemos discutir y vais a ver algunas cifras que tengo pensadas para que veáis que esto no es así estrictamente. Y siempre se le ha asociado con ser un sector poco innovador, de bajo nivel salarial y de baja cualificación de los trabajadores. Y por eso hay un segmento, digamos, de los economistas que de alguna forma no ven en este sector, pues un sector muy atractivo para que crezcan las economías por aquí. Tiene otro aspecto que a mí me parece muy negativo, que es la alta concentración de la propiedad a nivel internacional. Sobre todo el mercado turístico internacional está en muy poquitas manos y a veces turoperadores, pero a veces grandes operadores hoteleros o turísticos de distinto tipo. Y es verdad que eso genera que hay una alta concentración de las rentas que genera este sector, que puede ser indeseable. Y luego tiene un alto impacto medioambiental, un alto impacto negativo medioambiental en muchas ocasiones, si no se diseña el sector turístico, pues de acuerdo a estos nuevos estándares. Bien, por tanto, yo creo que no cabe duda de que es muy importante estudiar la competitividad turística, porque es un sector muy relevante y deberíamos, igual que le damos mucha importancia al análisis de la competitividad turística, perdón, de la competitividad en los mercados de bienes. Los mercados de servicios son mucho más complejos de analizar estos aspectos de competitividad. Hay un bajo nivel de análisis de la competitividad turística, luego lo vamos a ver. Digamos que se han intentado, todos los intentos iniciales empezaron por modelos tradicionales basados sobre todo en competitividad comercial, pues a las famosas ventajas y desventajas relativas. Los modelos específicos aplicados, de lo que luego hablaremos muy rápidamente a la competitividad turística, son muy recientes y tienen un problema y es que todavía, salvo algún intento, pues están poco desarrollados. Y resulta muy complejo pasar de estos modelos conceptuales a mediciones empíricas. Y de hecho, nosotros después de analizar mucho estos modelos de competitividad turística, hemos llegado a la conclusión de que para analizar la competitividad turística, probablemente también para analizar la competitividad de los bienes, deberíamos tener en cuenta no solo los resultados, sino los determinantes y los impactos. Y digamos que el intento mayor de análisis de la competitividad turística, o yo creo que el que todos tenemos en la mente cuando hablamos de esto, es la publicación del Travel and Tourism Competitiveness Report del World Economy Forum. Que básicamente lo que hace es una traslación de los indicadores de competitividad agregada de las economías al sector turístico. El problema que tienen estos indicadores, si alguno lo habéis manejado, es que uno a veces dice, bueno, ¿y qué relación existe entre los indicadores que me están incluyendo aquí y la competitividad? O sea, uno se queda muy extrañado de esos indicadores y luego de las ponderaciones, todo como una caja negra que uno no se queda satisfecho. Y bueno, y nuestra propuesta básicamente es, bueno, vamos a ver, vamos a empezar por donde deberíamos de haber empezado al principio, por los flujos, por el análisis de los flujos. El problema que tiene el análisis de los flujos turísticos es que, digamos que un análisis sencillo sería ver el tamaño absoluto de esos flujos turísticos. Es decir, si yo os digo que en España hay 81 millones de turistas, pues os pueden parecer muchos, pueden parecer poco. El problema es que esto no es comparable. Un aspecto muy relevante cuando analizamos la competitividad es que tenemos que comparar economías, ¿no? Y entonces, si España tiene 81 millones de turistas y Portugal tuviera, imaginaos, 25, ¿eso quiere decir que España es más competitiva que Portugal? Pues no, porque primero España es más grande, España puede tener una mayor especialización productiva en ese sector o España puede tener unos atractivos turísticos distintos. Por lo tanto, el tamaño no nos sirve. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, pues analicemos el crecimiento del flujo, las tasas de variación, ¿no? Claro, el problema de las tasas de variación es que no todos los países siguen el mismo modelo turístico, no todos los países tienen el mismo nivel de madurez. Esto del nivel de madurez es, yo creo que no es esperable, a lo mejor ahora después del COVID sí, pero, digamos, en una circunstancia normal, no es esperable que el flujo turístico en España crezca un 10%, sin embargo, sí pudiera ser esperable que el flujo turístico, por ejemplo, en Seychelles, pudiera crecer un 10%. ¿Por qué? Porque el flujo turístico en estas islas es muy pequeño y, por tanto, podría crecer un 10%, mientras que en España no es esperable esto, ¿no? Y luego también hay efectos perversos de reversión a la media. Esto es que después de las crisis, es decir, después de que nos alejamos de la senda de crecimiento que debería haber seguido el sector turístico, lo que normalmente nos encontramos es tasas de crecimiento muy elevadas tratando de recuperar esa senda. Pero la cuestión esta es, pero y eso es que tienen más competitividad, ¿no? Que presenten de forma momentánea tasas de crecimiento elevadas para tratar de recuperar la senda después de una crisis, ¿no? Que tenían que haber seguido los flujos turísticos, ¿eso es competitividad? ¿Esos que están mejor competitivamente? Pues creemos que no. Entonces, nuestra propuesta es muy sencilla, bueno, muy sencilla. Ya veréis que luego cuando empiece a contaros las tripas, pues, bueno, a lo mejor es más compleja de lo que parece. Pero en principio es muy sencilla. Nuestra idea, la idea es sencilla. Decimos, bueno, ¿y por qué no construimos un contrafactual? Es decir, construimos un flujo turístico que debería seguir un país, que debería tener un país en cada año y lo que hacemos es comparar el flujo real con ese contrafactual. Y de tal forma que si el flujo que nosotros vemos es superior al que vemos realmente, es superior al contrafactual que hemos construido, pues, lo que vamos a tener es una buena situación competitiva. Si por el contrario es menor, lo que tenemos es una mala situación competitiva. Este es nuestro concepto. Y tratamos de que en este concepto, en esta forma de construir el contrafactual, tenga, digamos, las propiedades que deben de tener los indicadores de competitividad. Y es que sea un análisis comparativo entre países que considere los aspectos idiosincráticos del país. Es decir, la diferencia en atractivos turísticos, el que tengan modelos turísticos distintos, el que la madurez del modelo turístico sea distinta entre distintos países, aunque tengan el mismo modelo turístico. Luego, que tengamos en cuenta el ciclo turístico. Es decir, fijaos que, por ejemplo, este año vamos a tener un ciclo turístico, un año malo en turismo. Entonces, pero ese año malo en turismo va a ser compartido a lo largo de, para todos los países del mundo. Luego, por tanto, lo que tenemos es que tratar de descontar o incrementar el flujo turístico, este contrafactual, teniendo en cuenta cómo ha ido el flujo turístico promedio anual, el ciclo turístico, ¿no? Y, finalmente, lo que nosotros proponemos es, bueno, pues un procedimiento que en el propio procedimiento identificamos de una forma muy abstracta, ya lo veréis, el modelo turístico que tiene cada destino, cada país. Obtenemos indicadores de competitividad turística a medio, a corto y a largo plazo. Obtenemos un potencial de crecimiento del sector turístico, que luego explicaré. Y luego obtenemos una medida del cambio técnico en el sector turístico. Y todos estos consideramos que son indicadores de competitividad del sector turístico. Bien, respecto del concepto, aquí me voy a detener poquísimo, porque si no, no me da tiempo a contaros todo lo que os quiero contar. Respecto del concepto, básicamente, primero empecemos por el concepto de competitividad turística. ¿Qué es esto de la competitividad turística? Pues la competitividad turística, digamos, una definición que hoy comparten casi todos los analistas, es que es la capacidad que tiene un destino para atraer turistas, en este caso internacionales, porque nosotros nos vamos a centrar en la competitividad turística de lo internacional, sus factores determinantes y su impacto en el nivel y calidad de vida. Es decir, que hay tres aspectos que tienen que tenerse en consideración, que son los resultados, los determinantes y los impactos. ¿Y por qué esto es relevante, tenerlo en consideración, estos tres aspectos? Bueno, los impactos, ya sabéis que desde los artículos de Krugman en que hablaba de que la competitividad no solo es cuánto un país es capaz de vender, sino también cómo afecta a nivel y calidad de vida de sus ciudadanos, pues ya se ha considerado en casi todos los análisis de competitividad, por lo menos serios. Entonces, la evolución, ya os digo que aquí no me voy a detener en exceso, porque esto es una parte teórica un poco farragosa en conceptos y demás, pero la idea es que la competitividad turística empezó básicamente tratando de copiar los modelos y los indicadores incluso que teníamos en el análisis de los mercados de bienes. Y básicamente, pues ahí hablábamos de las ventajas comparativas, bueno, con Porter ya hablábamos de las ventajas competitivas, pero bueno, era todo este girigay de ventajas y desventajas relativas. Pero realmente el sector turístico es un sector distinto como otros sectores de servicios, los servicios son más difíciles de analizar su competitividad, pues porque en este caso el sector turístico tiene una característica que lo hace especial a los demás y es que el consumidor del producto turístico no es una persona al que tenemos que ir a venderle a su país de destino, como ocurre con los bienes, sino que es él el que se desplaza al país de origen donde se produce, donde se desplaza, donde se está produciendo el servicio turístico y es ahí donde consume el servicio turístico. Y esto genera también que si ese consumo del servicio turístico genera algún tipo de externalidad negativa, eso puede hacer que el atractivo turístico del destino, del elegido, es decir, del país que produce el servicio turístico, se deteriore y por tanto pueda afectar los flujos turísticos en el futuro. Y esto lo hace un poco especial. Y es precisamente por eso por lo que surgieron los modelos específicos de competitividad turística. Los precursores de estos modelos fueron estos autores, Crouch and Ritchie, en un trabajo del año 99, hay otro trabajo de estos mismos autores del año 2000, que el orden de los autores se invierte y es Ritchie and Crouch, ¿vale? Pero ahí básicamente lo que hacen es desarrollar una cosa que llaman ellos modelo conceptual. Esta conceptual que básicamente es muy difícil entender cuando uno lee, tiene que leer mucho ese artículo para entenderlo, ¿no? Y exactamente qué es lo que quieren decir con esto de un modelo conceptual. Y realmente es un modelo conceptual en el sentido de que te dan las ideas para qué tienes que hacer para entender la competitividad de los destinos, pero no te dicen cómo tienes que medirla, ¿no? Y esto es un problema porque lo conceptual a veces te puede llevar a decir una cosa y la contraria, ¿no? Y entonces, en este modelo, ellos lo llaman de otra forma y lo colocan de otra forma, pero trabajándolo, uno se da cuenta que en el fondo sí que es verdad que hay, digamos, un conjunto de aspectos que ellos los llaman de estas formas que yo os he puesto aquí, que son ventajas comparativas, otro conjunto de cuestiones que son ventajas competitivas, pero efectivamente aquí ya aparecen los resultados y los impactos. Los resultados ya aparecían en los análisis tradicionales, más tradicionales. Bueno, la competitividad, este modelo es un modelo que tuvo bastante éxito en el campo del turismo, pero que era esto, un modelo conceptual. Y no es hasta cuatro años después cuando Dyer and King desarrollan un modelo que lo que hacen es reinterpretar ese otro modelo conceptual complejo de entender. Ellos lo llaman de otra forma a los distintos elementos, pero en el fondo, el modelo de Dyer and King y de Crouch and Rich es el mismo modelo, bueno, es muy parecido. Ellos incorporan esto del contexto establecido en las condiciones de demanda, pero realmente ya empiezan a intentar señalar indicadores que tendríamos que medir, pero no es hasta el trabajo de Wright and Newton en el 2004 y en el 2005 cuando se desarrollan indicadores concretos de medición de todo esto que estamos diciendo. Pero, ¿cuál es el problema fundamental que tiene el trabajo de Wright and Newton? Pues que nos dicen, bueno, medir estos 25 indicadores y os vais a hacer una idea de cómo es la competitividad turística. Pero, claro, al final es muy difícil que, o sea, si la respuesta que buscamos en estos modelos es, bueno, pero este país es competitivo o no es competitivo, pues dependerá del indicador que busques es competitivo o no es competitivo. Entonces, no hay procedimientos de agregación y todo esto es lo que se dan cuenta en el World Economy Forum y es lo que ellos hacen, es decir, cogen un poco estas ideas, ¿no? Bueno, ya sabéis que estos señores pues lo saben vender muy bien y lo que hacen es agregar todo ese conjunto de indicadores, ¿no? Hacer una agregación en un indicador sintético, ¿vale? Ese es su mérito, ¿no? Venderlo bien y hacer esa agregación donde esas ponderaciones se supone que están basadas en unas, bueno, en una caja negra, ¿no? Pero se supone que hay cuestiones de experto, criterios de experto, hay algunas regresiones de por medio, una serie de cuestiones que es difícil de entender para llegar a esas ponderaciones, pero que se podrían llegar a esas ponderaciones. El problema que nosotros hemos detectado es que en los análisis de competitividad, digamos, ahora están muy basadas en determinantes. Es decir, tú cuando vas a, si alguno habéis mirado los indicadores de competitividad del World Economy Forum, veréis que casi todos son determinantes de la competitividad. Algo hablan de impactos y en los análisis sí que existe ahora bastante literatura, sobre todo sobre el impacto medioambiental y algunas sobre las cuestiones de distribución de la renta y sostenibilidad económica, pero sin embargo los resultados, más allá de quedarse con cuál es el volumen o la tasa de variación de los flujos, no hay ningún análisis. Es decir, fijaos que lo más sencillo es esto, porque los resultados que tiene un país reflejan su competitividad, revelan su competitividad. Y sin embargo hemos construido un conjunto de indicadores muy sofisticados para tratar de explicar esto, ¿no? Cuando tenemos esto, que ya se explican por sí solos. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, y bueno, ¿y por qué no trabajamos en este aspecto que es el gran olvidado en la competitividad turística? Y entonces nosotros hemos propuesto un conjunto, una herramienta, para tratar de explicar, digamos, esto de la competitividad turística de una forma, bueno, que podamos llegar a una conclusión, no consideramos que lo que nosotros hemos hecho es mejor que lo que hacen otros, consideramos que es complementario, porque consideramos que nuestros análisis, de este tipo de análisis, no digo exactamente el nuestro, pero algo parecido al nuestro, debería de incorporarse para que no quedarnos solo con el volumen o con la tasa de variación, sino quedarnos también, bueno, pues con este análisis de los flujos. Bueno, supongo que se me está oyendo, ¿no? Porque si no estoy aquí hablando solo... ¿Sí? Perfectamente, Javier, perfectamente. Vale, pues entonces sigo. Creo que si no lo habéis avisado, Javier. Es que si no, porque como he apagado también el teléfono, digo, como traten de contactarme por teléfono, pues no me contactan. Vale, pues entonces sigo. Creo que lo de que apagarás ha sido lo que hace que ahora se oiga muchísimo mejor que al principio. Vale, perfecto. Pues entonces, ahora os voy a contar la herramienta, es decir, ¿qué es lo que nosotros proponemos hacer? Bueno, nosotros nos hemos basado de algo muy sencillo, ¿no? Y es una evidencia, y es que si vosotros hacéis la relación entre el nivel de turistas en un periodo, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el nivel de turistas en el quinquenio 95-99, la media, ¿no? Está en escala logarítmica. Y aquí tenemos la tasa de crecimiento para el periodo para el que tenemos datos, del 95 al 2018. En todos los casos encontramos una relación negativa. Y observamos dos cosas, que es una relación negativa y es estadísticamente distinta entre, bueno, en este caso hemos elegido los continentes, aquí tenemos el mundo, esta línea gruesa es el mundo. O sea, hay una relación negativa entre el nivel de turismo que tiene un país y sus tasas de crecimiento. Y entonces eso nos sugería, básicamente, una evolución de las tasas de crecimiento del número de turistas de esta forma, ¿no? Es decir, de forma decreciente, y una evolución del número de turistas de esta otra forma, es decir, pues de una forma cóncava, ¿no? Que esto se parece mucho a lo que decimos de cómo crecen los países. Y, de hecho, la herramienta que nosotros vamos a utilizar es una herramienta que se utiliza habitualmente para contrastar la convergencia beta. Porque, ¿qué es lo que hemos dicho en el gráfico, en dos gráficos atrás? Que existe una relación negativa entre el nivel de turismo que tiene un destino y sus tasas de crecimiento. Y eso recuerda mucho a la convergencia beta. Bueno, pues eso es lo que hemos utilizado nosotros. Es decir, nuestra propuesta es exactamente utilizar la expresión de la convergencia beta, donde lo que hacemos es relacionar la tasa de crecimiento, nosotros la calculamos como diferencias logarítmicas, ¿no? Frente al nivel en el periodo anterior. Y donde esperamos que este beta sea negativo. Bueno, esto supongo que los que habéis estudiado algo de macro o crecimiento, pues para vosotros es familiar esta expresión, ¿no? Es muy sencilla la expresión. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, esta expresión así tal cual no la podemos utilizar, ¿no? ¿Por qué no la podemos utilizar? Pues no la podemos utilizar porque, en principio, hemos dicho que cada país tiene tamaños distintos, que va a tener modelos turísticos distintos. Entonces, tenemos que intentar introducir algo que nos adecúe todo esto a esas cuestiones que hemos visto que si no mediríamos con bastante imprecisión. Entonces, lo primero que hacemos es considerar los efectos idiosincráticos del país haciendo que este alfa sea un alfa sui. Es decir que, básicamente, lo que estemos haciendo es introduciendo efectos individuales. Este indicador se utiliza, esta expresión se utiliza para el contraste de la convergencia condicionada, beta condicionada. Y nosotros aquí, pues, la utilizamos precisamente, bueno, pues, para tratar de contrastar la existencia de estos modelos. Y lo siguiente que hemos dicho es que tenemos que tener en cuenta el ciclo económico. Y el ciclo económico, pues, básicamente, lo hacemos introduciendo aquí este delta T. Es decir, un efecto temporal. De tal forma que nos capte el ciclo económico, ¿vale? Entonces, esta es la idea básica que nosotros desarrollamos. Bueno, todo esto tiene más porque luego ya os contaré cómo construimos los indicadores. Pero la idea básica es que nosotros vamos a construir esta, vamos a estimar, perdón, esta relación. La tasa de crecimiento de los flujos turísticos, del flujo turístico que nosotros consideremos, frente al nivel en T-1, donde le metemos efectos individuales de país y donde le metemos también efectos que comparten todos los países, pero que cambian a lo largo del tiempo para tratar de captar el ciclo turístico. Esto es lo que nosotros denominamos modelo mundial. En este trabajo en concreto, en este que yo os estoy contando, que es parte de un trabajo que está ahora mismo en proceso de evaluación. Y este trabajo, que está ahora mismo en proceso de evaluación, es una extensión de este trabajo. Hasta aquí es nuestra propuesta que tenemos en este artículo, en De la Peña, Núñez, Turrío, Nivelázquez, del año 2019, que se publicó en el Journal of Travel Research. Bien, ¿y qué hemos hecho, qué hemos seguido haciendo en este trabajo? Bueno, pues en este trabajo nos hemos, porque una de las críticas que nos dijeron en el trabajo anterior y que al final les pudimos convencer, pero que a nosotros nos quedó, uno de los evaluadores, pero que nos quedó la idea es, bueno, ¿y cómo podríais introducir aquí el modelo turístico? Es decir, esta idea de que no todos los países siguen el mismo modelo turístico. ¿Qué es esto del modelo turístico? Bueno, el modelo turístico es algo abstracto. El modelo turístico, digo, para que se entienda, es cuando hablamos esto de sol y playa, el turismo de sol y playa, el turismo de negocios, el turismo de naturaleza, eso es el modelo turístico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que no existe ningún país en el mundo que tenga monomodelo, ¿no? Lo que existen son mix turísticos, mezclas de distintos modelos turísticos. Entonces, nosotros no podemos identificar el modelo turístico, porque podríamos, si tuviéramos información que no la tenemos, porque no sabemos cuántos turistas vienen a ningún destino, lo podemos tener para algún destino concreto, cuántos hacen sol y playa, cuántos hacen naturaleza, cuántos hacen... Pero, en general, las estadísticas que tenemos es simplemente cuánto es el turismo de business relacionado con los negocios y cuánto es el turismo relacionado con el ocio. Y ya está. Eso es lo que, y no para todos los países del mundo, podríamos utilizar. Entonces, lo que dijimos es, bueno, podríamos ir vía determinantes, podríamos cogernos todos los atractivos turísticos que tienen los destinos y complicarnos la vida, porque necesitaríamos... Bueno, de hecho, esto lo hemos intentado hacer y hemos construido una base de datos con más de 300 indicadores para cada destino turístico. Y estas bases de datos a veces son un poco inmanejables de tratar. Y entonces, lo que se nos ocurrió es, bueno, ¿y por qué no hacemos otra cosa? Que es que nosotros vamos a plantear un modelo que es el siguiente. Imaginemos que este beta, en vez de ser igual para todos los países, fuera distinto entre países. Es decir, que existieran M, modelos turísticos, donde M es menor que el número de países que tengamos, que el número de destinos que tengamos, y donde este M nos está indicando el modelo turístico. Básicamente es un parámetro de comportamiento de esta función de convergencia el que nos va a decir si un país está en un modelo turístico, en un modelo de comportamiento o en otro modelo turístico. Es decir, no lo hacemos a priori, no dividimos los destinos turísticos a priori, los hacemos a posteriori. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que nosotros no definimos si un país está especializado en un tipo de turismo o en otro. Nos lo va a decir el modelo y nos lo va a decir los parámetros estadísticos. El inconveniente es que luego somos un poco incapaces de decir si esto nos da más o menos, si esto pertenece a un tipo de turismo o a otro tipo de turismo. Pero bueno, esto es lo que hemos hecho hasta ahora y aquí seguimos trabajando. Bien, entonces, nuestra idea, luego os contaré cómo agregamos los países y cómo calculamos que cada país está en un modelo o en otro modelo. Pero eso lo haré después. Entonces, fijaos que una vez que hemos estimado la función anterior, es fácil calcular el flujo para el año T a partir del flujo en el año T-1. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos construir contrafactuales. Os voy a enseñar cómo construimos el contrafactual de largo plazo. Cuando hablo del contrafactual de largo plazo, me estoy refiriendo a que nosotros hacemos lo siguiente. Aquí no está dibujado el flujo turístico, pero lo que hacemos, empezamos con la media móvil de orden 5. Hacemos la media móvil de orden 5 descentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para el año 2008, hemos cogido los datos del año 2008 y de los cuatro últimos años anteriores, de los cuatro anteriores años, para calcular la media móvil que asignamos al año 2008. Entonces, esa consideramos que es una media estructural, porque estamos haciendo la media de 5 años. Y a partir de aquí, lo que hacemos es aplicar esta ecuación que hemos estimado previamente. De tal forma que a partir del dato del año 2008, construimos de forma iterativa, bueno, construimos el dato del 2009, a partir del 2009 construimos el del 2010, a partir del 10, el del 11, a partir del 11, el del 12, y así sucesivamente y llegamos al dato para el año 2018. ¿Cómo hemos construido el dato del año 2017? Pues hemos empezado en el año 2007 y hemos llegado de esta misma forma hasta el dato, digamos, para construir el contrafactual de largo plazo del año 2017. ¿Cómo hacemos el del 16? Empezando en el 2006. Fijaos que para construir, por tanto, el contrafactual del año 2018, hemos tenido que empezar 10 años antes, pero no utilizamos 4 datos anteriores, porque son los 4 datos que constituyen la media móvil del año 2008. Es decir, que perdemos 14 años al principio, y esa es la causa por la cual, a pesar de que nuestra serie empieza en el año 95, solo vamos a tener indicadores de largo plazo a partir del año 2009. En el medio plazo reducimos todo esto a 5 años, en el corto plazo lo reducimos a 1. Es decir, por eso digo que tenemos indicadores de corto, medio y largo plazo. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque yo es lo que me preguntaría, estos señores se han vuelto locos. Bueno, pues hacemos todo esto porque hemos encontrado comportamientos de los países, de tal forma que hay veces que los países tienen una evolución del turismo, que tienen una crisis importante, ¿vale? Tienen una crisis importante, baja ya mucho su flujo, y luego sube mucho. Y claro, ¿qué es lo que tendríamos que decir que son los contrafactuales? Aquellos que no tienen en cuenta esas crisis, porque nosotros lo que deberíamos de tener en consideración solamente son las crisis que afectan a todo el mundo a la vez. Las crisis que son cíclicas, que afectan a todos los países, eso que hemos representado en Delta T. Pero una crisis turística que afecta a un país está afectando a su atractivo turístico, por lo tanto, debería de considerarse, deberían de no descontarse de alguna forma, simplemente para poder comparar su situación competitiva con ese contrafactual. No sé si se me entiende, si no luego en las preguntas, si no lo habéis entendido, pues os lo explico con un poco más de detenimiento. Pero digamos que este es el quid de la cuestión de estos indicadores de competitividad. Entonces, ¿luego qué hacemos? Una vez que ya tenemos ese contrafactual construido, que es este F con gorrito, pues lo comparamos con el flujo real, y entonces, en función de si este es positivo o es negativo, pues ya tenemos si este es competitivo o no es competitivo, y en qué magnitud es más o menos competitivo. Y además, tenemos dos comparaciones que realizamos, una frente al modelo turístico, a su propio modelo turístico, es decir, cuando calculamos los betas de forma distinta, o sea, que suponemos que hay distintos modelos turísticos en el mundo, y otra cuando no hacemos ese supuesto, frente al modelo turístico mundial. Y fijaos que la diferencia entre ambos nos va a decir hasta qué punto el modelo turístico que sigue un país, el modelo turístico, el grupo de países, el grupo de países que comparten la misma beta, le beneficia o le perjudica. Es un poco la idea. Bien, ¿y cómo calculamos el estado estacionario que aquí se podría interpretar como potencial de crecimiento del turismo? Esto no es una predicción, es como los PIB potenciales, que no es una predicción, es simplemente qué flujo turístico, como máximo podría tener un país en caso de que nada cambiara. Entonces, básicamente, lo que hacemos es que la tasa de variación en el estado estacionario es cero, y entonces de aquí calculamos este FSUI, que sería el flujo turístico del estado estacionario, y comparamos este FSUI frente al flujo actual, y ya nos da el potencial de crecimiento que tiene el flujo. ¿Y cómo calculamos la intensidad del cambio técnico? Aquí utilizamos el concepto de cambio técnico de una forma un poco distinta a cómo se hace en crecimiento, porque en crecimiento casi todo el cambio técnico viene originado por la oferta, y sin embargo aquí, este cambio técnico, básicamente son alteraciones en la magnitud de este potencial, vengan por la oferta o vengan por la demanda. Es decir, por ejemplo, en turismo es muy habitual que los países tienen incremento a su potencial de crecimiento porque hay una tendencia cada vez mayor a viajar más. Entonces, eso genera que el potencial de crecimiento, el potencial del flujo turístico, el flujo turístico potencial, sea cada vez mayor. Entonces, ese es un cambio, digamos, técnico, no sería correcto, digamos, el uso de este, pero por eso hago esta puntualización de que no utilizamos cambio técnico en el sentido de que solo es un cambio, una mejora tecnológica en la oferta, que también podría ser, sino puede ser de oferta o puede ser de demanda. Entonces, ¿cómo calculamos este cambio técnico? Pues como tenemos una muestra grande, lo que hacemos son muestras con distinto tamaño, con distinto recorrido temporal. Entonces, la primera muestra nuestra va a empezar en el año 95 y termina en el año 10, la segunda termina en el 11, la tercera termina en el 12, la cuarta termina en el 13 y así sucesivamente. Para cada una de ellas, calculamos para cada destino este potencial de crecimiento y restando esos potenciales de crecimiento a lo largo del tiempo nos da el cambio en ese potencial de crecimiento y eso consideramos que es una medida de este sui generis cambio técnico. ¿Vale? Bien, vamos a los resultados porque si no, no nos quedamos sin tiempo, ¿no? Entonces, también muy rápido para que veáis para qué sirve todo esto, ¿no? Pues los datos que nosotros utilizamos son los datos de la Organización Mundial del Turismo para el periodo 95-2018. Tenemos 203 países al final después de limpiar la base. Creo que la Organización Mundial del Turismo da información para 224 países y la variable que consideramos es el número de turistas, ¿no? Y, bueno, estimamos por mínimos cuadrados ordinarios. Como os he dicho antes, tenemos nueve muestras temporales. La primera empieza en el 95-2010 y la última va del 95 al 2018. Todos los resultados, menos los del cambio técnico, van a estar referidos a esta muestra del 95-2018. Bien, ¿y cómo calculamos si un país está en un modelo turístico o en otro modelo turístico? Bueno, esto es un procedimiento que hemos desarrollado, que nos ha costado mucho pensarlo y desarrollarlo y básicamente es un procedimiento iterativo donde cada país, nosotros hacemos una primera estimación donde hacemos el supuesto de que cada país sigue un modelo turístico propio. Es decir, que cada país tiene un beta. Y en todo lo que hacemos, estimamos ese modelo, que como tenemos 203 países o destinos, consideramos que hay 203 betas distintos y lo que hacemos es que en cada una de las iteraciones, como digo que es un procedimiento iterativo, lo que vamos es contrastando la igualdad de betas entre todos los pares de países. Es decir, en el primer paso, hay 203 países, hacemos todos los pares de comparaciones entre los 203 países. Eso da un total de 20.504 posibles comparaciones. Entonces, de esas 20.504 comparaciones, lo que hacemos es seleccionar solamente una. Seleccionamos los países, los dos destinos, donde no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad del coeficiente beta con un p-value mayor de 0,05 y aquel que tenga el mayor p-value. Entonces, lo que hacemos en el siguiente paso es que esos dos países van a seguir estando en nuestra muestra, pero ya no vamos a tenerles con betas distintos, sino con el mismo beta. De tal forma que en la segunda iteración vamos a tener 202 betas distintos estimados. Y entonces, ahí lo que vamos a hacer es todas las comparaciones entre los 202 betas y solo vamos a seleccionar los betas que no podamos rechazar. La hipótesis nula de igualdad y que tengan un p-value superior. ¿Y cuándo termina el proceso? Pues cuando en todos los casos y por debajo de un valor de un p-value de 0,05 no podemos, o sea, rechazamos la igualdad entre los coeficientes de convergencia que hemos estimado. Y de esa forma llegamos a construir los grupos. Vosotros pensaréis, bueno, si parte de 203 grupos, habrán salido muchos grupos de países. Bueno, pues sorprendentemente solo hay tres grupos de países. Las muestras empiezan, ya digo, está la que termina en el 10, en el 11 y salvo la muestra del año 2017 que por alguna razón da algún resultado un poco atípico y esta muestra que termina en el año 14 que también da un resultado un poco atípico que estamos viendo a qué pudiera deberse. En todos los demás casos, las estimaciones son independientes para cada una de las muestras. En todos los demás casos, pues básicamente nos dan solamente tres grupos. Esto que presento aquí, estas burbujitas, son básicamente las velocidades de convergencia que las he calculado básicamente multiplicando por menos 100 el coeficiente beta que obtengo en las estimaciones anteriores. Entonces, este es el modelo mundial. Esto es cuando suponemos que no solo hay un modelo en todo el mundo y estos son los resultados, los rojitos, lo que obtengo cuando, digamos, supongo que hay distintos grupos de países. Entonces, como veis, hay una clara tendencia a una caída en este coeficiente de convergencia de un 24%. Aquí, no sé si se ve bien, es un 13,8%. La velocidad de convergencia aquí es un 10,5%. Y pensamos que esta reducción en la velocidad de convergencia se debe sobre todo a que se ha incrementado mucho el potencial turístico, ¿no? Porque hay otras hipótesis que desarrollamos en el artículo que ahora no me voy a detener porque no me daría tiempo, ¿no? Y pensamos que la razón es básicamente que el potencial de crecimiento, el potencial que tiene ahora mismo como el turismo, cada vez es mayor. Es decir, el crecimiento del flujo turístico no llega a alcanzar el potencial que tiene ese flujo turístico. Bueno, estos serían los países en función, bueno, esto lo voy a pasar porque creo que es poco informativo, y simplemente deciros cómo han evolucionado los flujos turísticos en función de esta agrupación por sectores de baja, media y alta convergencia. Bueno, que sepáis que nosotros asociamos que aquellos países que están en un modelo de bajo nivel de convergencia son países que tienen un modelo menos agotado y los que tienen un alto nivel, una alta velocidad de convergencia son países que tienen un modelo turístico más agotado. España, por ejemplo, está aquí, entre los países que tienen un alto nivel de convergencia. Entonces, si veis, el grupo de países que más han incrementado su cuota de mercado en el conjunto mundial han sido los países de nivel de velocidad de convergencia intermedio, ¿no? que han subido sustancialmente. Estos países han subido, están subiendo bastante, pero fijaos que han subido mucho menos que su cuota de mercado que los países de nivel de convergencia intermedio. Bien. Bueno, que sepáis que podemos calcular, no me voy a detener porque ya digo que son, porque esto creo que es muy interesante, pero me parece que lo que sigue es todavía más interesante, ¿no? Yo soy como el sálvame, ¿no? Que siempre estoy dando titulares y espero que no quedéis insatisfechos, ¿no? Pero no me voy a detener porque que sepáis que estos indicadores se pueden ver a lo largo del tiempo y podemos ver por distintos países estos indicadores, luego lo vamos a ver en el caso de España. Lo que sí que me quería es, por ejemplo, enseñaros esto de el estado estacionario, este potencial de turismo, cómo en principio nosotros creemos que van a evolucionar, o cómo nos da a nosotros que va a evolucionar estos tres grupos de países en el futuro. Esta es la tendencia que van a seguir y luego, si no hay ningún cambio, se producirá y si hay cambios, pues evidentemente se producirá y habrá que volverlo a calcular, ¿no? Pero la idea es que los países de baja velocidad de convergencia van a crecer desde el 16,1% que representan en la actualidad hasta el 40,8% en cuota de mercado y los países de alta velocidad de convergencia van a pasar del 61,5% al 39,9%, ¿no? y fijaos que, por ejemplo, el potencial del crecimiento de estos países evidentemente es superior al del resto y cuanto mayor nivel de convergencia tienen, menos potencial de crecimiento tienen, de ahí que nosotros lo asociemos con que cuanto mayor velocidad de convergencia el modelo está más agotado y además son los países que han experimentado mayor cambio técnico, vale, entendido de una forma un poco sui generis como nosotros lo entendemos. Bien, y entonces, ya lo único que nos queda es hacer una cosa muy sencilla. Nosotros hemos desarrollado indicadores de competitividad y entonces lo que hemos hecho a continuación es tratar de agrupar a los países según ese comportamiento competitivo y entonces hemos cogido tres variables el crecimiento de los flujos en el periodo que nosotros hemos analizado desde el 95 al 2018 es decir, el crecimiento pasado el posible crecimiento futuro que tienen los flujos es decir, el crecimiento potencial y el tercer indicador es la intensidad del cambio técnico y entonces con esos tres indicadores lo que hemos intentado es agrupar a los 203 destinos bueno, en este caso quiero recordar que son 196 destinos porque algunos indicadores nos dan con unos resultados un poquito raros entonces tenemos que descartar siete países siete destinos que son países muy pequeños que suelen dar indicadores muy inestables de un año a otro y entonces los hemos descartado y entonces lo que tratamos es de agruparlos entonces sabéis que hay técnicas de agrupamiento de las observaciones que son las que llamamos técnicas de clúster entonces las técnicas de clúster nosotros hemos utilizado técnicas de clúster jerárquico y entonces sabéis que estas técnicas de clúster pues tienen el problema de que hay por un lado técnicas de agrupamiento y por otro lado medidas de distancia entonces y que qué técnica de agrupamiento coges y qué medida de distancia pues difiere el mecanismo de o sea la agrupación de países los grupos que construye nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente como a mí este tipo de cosas siempre me ponen en general muy nervioso de que tenga que elegir y no sé qué bueno lo que hemos hecho es hemos cogido cinco técnicas de agrupamiento el vecino más cercano el vecino más lejano el método de la media la distancia media ponderada y la distancia de guard y luego cinco medidas de distancia o similitud la euclidia euclidia al cuadrado majalanovis canberra y correlación es decir que en total en teoría podríamos haber tenido tenemos 25 agrupaciones distintas de los países entonces lo que hacemos es que seleccionamos las agrupaciones el nivel en el que nos quedamos en cada clúster jerárquico porque otra de las decisiones una vez que hemos elegido una agrupación es cuántos clústeres nos quedamos bueno pues nos quedamos en la agrupación que tiene el mayor número de grupos pero siempre y cuando ningún grupo contenga más del 50% de los destinos y además el grupo más pequeño sea al menos de dos países este es el único criterio que hacemos porque lo que queremos es evitar las famosas agrupaciones en escalera bien pues sorprendentemente solo 5 de estas técnicas nos producen agrupaciones que cumplen estos criterios y con esas 5 técnicas o sea esas 5 técnicas son 5 agrupaciones distintas de los 203 destinos entonces ¿qué es lo que ocurre? que ahora tenemos 5 agrupaciones y ahora deberíamos de quedarnos con una para yo mostrarlas aquí en las transparencias bien entonces ¿qué es lo que hicimos? pues lo que hicimos es lo siguiente construimos una matriz bilateral entre todos los destinos de tal forma que en esa matriz bilateral en cada una de las posiciones le ponemos un valor 0, 1, 2, 3, 4, 5 en función de cuántas veces en esas 5 agrupaciones que nos hemos quedado cuántas veces dos destinos están agrupados es decir si España y Portugal comparten el grupo en 5 veces en su cuadrito bilateral pondrá un 5 si no comparten ninguna vez nunca están en el mismo grupo pues tendrá un 0 entonces nosotros interpretamos que esas matrices son algo así como medidas de distancia ¿no? de tal forma que cuanto más alto sea el valor más cercano están los países o de similitud y con esto y con estas matrices hacemos una cosa que se llama escalado multidimensional a 2 dimensiones el escalado multidimensional a 2 dimensiones es una técnica que nos permite visualizar visualizar es decir nos pone en 2 dimensiones lo que tiene muchas más dimensiones ¿vale? entonces permite visualizar estas relaciones construyendo lo que se llaman mapas perceptuales para que os hagáis una idea de que os estoy diciendo porque pensaréis que estoy un poco loco si yo cojo y le metiera la matriz en vez de esta matriz que yo os he contado yo metiera la matriz por ejemplo entre todas las ciudades españolas de la distancia bilateral que hay en todas ellas lo que me dibujaría este mapa perceptual es el mapa de España me colocaría aproximadamente me colocaría las ciudades en sus coordenadas correspondientes es decir este escalado multidimensional al final lo que nos hace es dar unas coordenadas en este caso a 2 dimensiones porque es como nosotros lo hemos querido entonces esto lo que nos hace es reducir los 203 datos primero en 28 puntos que son los que os he dibujado aquí ¿vale? aquí no hay 28 porque algunos de los puntos están por debajo porque además del punto el grosor del punto está relacionado con el número de países que hay en el punto pero nos dibuja 28 puntos en el plano ¿vale? y en cada uno de esos puntos hay varios países ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre? que esos 28 grupos no sé si lo veis vosotros o me lo he inventado yo pero yo creo que se ve claro que están agrupados a su vez en 3 regiones esta primera región que son países que se caracterizan por flujos por tener un turismo de bajo crecimiento bajo potencial de crecimiento y bajo cambio técnico un segundo grupo de países que se agrupan en una región en que en general lo que observamos es que hay crecimiento ha habido un crecimiento medio en el pasado un alto potencial de crecimiento y un alto cambio técnico y luego finalmente una tercera región que es la mayoritaria ¿no? donde hay un alto crecimiento ha habido un alto crecimiento el turismo un alto potencial de crecimiento y un cambio técnico medio ¿vale? y estos son los que nosotros llamamos grupos de competitividad entonces fijaos por un lado hemos encontrado que hay 3 modelos turísticos internacionales y por otro lado hemos encontrado que eso querría decir algo así como modelos turísticos o mix turísticos y por otro lado hemos encontrado que hay 3 grupos de competitividad es decir los países tienen 3 comportamientos en relación a esos flujos turísticos ¿no? y todo lo que decíamos es bueno ¿y por qué no lo relacionamos? y hemos hecho esta tabla de contingencia estos son los grupos turistas los grupos de competitividad estos son los países clasificados según la velocidad de convergencia la primera fila nos dice cuántos países hay en cada casilla ¿no? la segunda fila supongo que estas tablas las conocéis todos ¿no? son los porcentajes horizontales ¿no? y la tercera son los porcentajes verticales entonces ¿qué miramos en estas tablas de contingencia? pues si hay asociación entre esta clasificación y esta otra clasificación ¿vale? entonces sin detenerme mucho pero luego podemos volver a esto si queréis las preguntas pues la chi cuadrado de Pearson nos dice que efectivamente no podemos rechazar que no hay asociación es decir que si hay asociación entre las dos variables pero la v de Kramer que no sé si me he colado aquí con el acentito pero bueno la v de Kramer nos dice que esa asociación es media medio baja es decir que la conclusión que podemos sacar de este de este pequeño análisis que bueno deja es simplemente un análisis de asociación pero yo creo que la relación la conclusión que podemos acercar es algo así como que los modelos turísticos que siguen los países no determinan su resultado competitivo traducido al castellano y para que se entienda si tú has elegido un modelo de solo y playa no necesariamente eso implica que tu modelo sea un modelo agotado un modelo que te va a dar flujos turísticos decrecientes dependerá de la gestión que hagas en ese modelo es decir que efectivamente existen modelos de solo y playa pero existen modelos de solo y playa agotados y otros distintos es decir no es lo mismo el modelo de solo y playa en venidor que por ejemplo el modelo de solo y playa pues en algunas playas de Huelva y tampoco es lo mismo el modelo de solo y playa de las Echeles hay diferencias importantes incluso en el tipo de clientela ¿vale? bien y los resultados para España pues tampoco me voy a detener demasiado porque ya os digo que hay muchísimos resultados pero que sepáis que bueno pues simplemente hasta el año 2018 estábamos saliendo de una situación competitiva relativamente mala pero yo creo que el 19 también sería para o sea estábamos convirtiendo este es el indicador ya de competitividad ¿no? entonces si está por debajo de cero fijaros el cero está aquí ¿no? pues eso quiere decir que hemos ido en una trayectoria buena y ya estábamos en una situación relativamente positiva estábamos en positivo es decir que frente a nuestro contrafactual pues teníamos una muy buena situación ¿no? entonces bueno aquí comparo con la Europa Mediterránea por ejemplo Europa es una zona que está en declive turístico Europa es el principal receptor de flujos turísticos recibe el 50% de los flujos turísticos internacionales y sin embargo está decreciendo claramente y fijaos que la Europa Mediterránea y en concreto España está creciendo frente a nuestros competidores el rojo siempre es España ¿no? pero fijaos por ejemplo Croacia viene de una peor situación pero la verdad es que lo está haciendo está teniendo un incremento de sus flujos muy importantes y también en el caso de Grecia ¿no? por ejemplo tenemos el caso digamos decreciente en su competitividad de Francia ¿no? y también creo que es interesante ver frente a los países del norte de África mirar está la situación de España de nuevo pero fijaos que la subida de España coincide con el derrumbamiento de todo el norte de África en sus flujos turísticos en el empeoramiento de sus indicadores de competitividad ¿no? bueno aquí tenéis los resultados para España de sus cuotas de mercado y sus potenciales de crecimiento os decía que os iba a contar algo del impacto del COVID porque esto me parece que es un tema de mucha actualidad ¿no? nada de lo que os cuento aquí es mío es nuestro ¿no? pero nosotros estamos ya trabajando en este tema de hecho nos hemos puesto a hacer una encuesta como locos ¿no? estamos un poco locos en este tema y queremos tener una cosa bastante rápida porque pensamos que este es un tema crucial esta es la previsión de Naciones Unidas de la Organización Mundial del Turismo de cómo va a ir la evolución en el sector turístico ¿no? entonces bueno todos somos conscientes de que este verano prácticamente en el turismo internacional está perdido y luego en función de cuál fuera la digamos el escenario previsto pues bueno habría una cierta recuperación pero fijaros que en el mejor de los escenarios de la Organización Mundial del Turismo el mundo perdería el 58% de los flujos turísticos esta es la estimación de la OMS y la perdón de la OMS de la Organización Mundial del Turismo de la OMT y realmente la OMT no sabe qué puede pasar con esta crisis ¿no? pero fijaros que comparadas con otras crisis que yo creo que esto es lo único que podemos hacer ahora porque hay muy pocas cosas bueno la crisis del SARS por ejemplo empezó a haber flujos positivos o sea se empezó a recuperar el turismo en las zonas afectadas cinco meses después en la crisis del 11M ¿no? del 11S perdón la recuperación se produjo seis meses después y en la crisis económica internacional se produjo en la de 2008 se produjo diez meses después es decir que tarda en recuperarse el sector turístico y además es que esta es una crisis mucho más importante y además que no ha terminado ¿no? bueno el World Travel and Tourism Council ha estimado que por ejemplo se van a perder en el sector turístico a nivel global cien millones de puestos de trabajo esto es un 31% del empleo que como consecuencia de la pérdida de estos cien millones va a incrementarse la tasa de paro simplemente por el impacto en el sector turístico en 2,9 puntos porcentuales os da 2,9 puntos ¿no? y que se va a perder 2,7 billones de dólares ¿no? porque los trillones americanos son nuestros billones que eso es un 30% del ingreso ¿no? y calculan que esta crisis es cinco veces más importante que la crisis del año 2008 para España Esteltur ha estimado que el COVID puede suponer una pérdida del 60,7% de toda la actividad de todos los ingresos del sector turístico y sí que es verdad que estima que la evolución de la demanda nacional se va a recuperar por ejemplo ya para el verano se espera que la demanda nacional solo sea un 40% entre un 50% perdón un 40% un 50% inferior al normal pero que al final del año estaríamos solamente con un 10% fijaos que al final del año no se habría recuperado según ellos y la demanda internacional pues básicamente estaría entre el 80% en este verano 80% entre 80 y 90% de pérdida o sea es decir sería un 10% la que hubo el año pasado ¿no? en total la pérdida sería la demanda nacional de un 40,1% de ingresos y en la internacional casi de un 70% y simplemente en este Excel Tour en este tablero que en esta encuesta de confianza que ellos tienen pues les han preguntado a las empresas cuando pensaban que iban a recuperar la actividad que van a tener la misma facturación y fijaos que por ejemplo en 2020 solo el 27,9% el 28% de las empresas piensan que van a volver a tener la facturación del 19% en el primer semestre del 21 el 24% adicional y otro 25% adicional en el segundo semestre del 21 es decir que hay empresas que no esperan recuperarse hasta el año 2022 o posterior bueno y esto era todo lo que os tenía que decir esto último no tiene nada que ver con nuestra investigación pero me parece que hablar de turismo y no hablar de esto pues bueno pues no era conveniente entonces ahora pues respondo a vuestras preguntas los comentarios lo que consideréis oportuno bueno muchísimas gracias Javier por la presentación no sé que os habrá parecido los demás pero me ha parecido extraordinariamente interesante y maravillosamente bien explicada imagino que suscitará un montón de preguntas y comentarios así que como si hay que ponerle algún pero a la presentación de Javier es que ha sido un poquito demasiado larga pues para no quitaros tiempo a los demás yo me callo y adelante con vuestras intervenciones yo creo que lo mejor quizás es que pidáis la palabra a través del chat y en función de lo que vaya apareciendo en el chat yo voy dando la palabra a unos y otros ¿quién se anima? ¿puedo preguntar? por supuesto entiendo que eso es una petición de palabra ¿verdad? esa pregunta así que Elena adelante muchas gracias bueno muchas gracias Javier me da mucho gusto veros a todos aunque sea virtualmente primero de todo es una gozada estar aquí con los compañeros muchísimas gracias Javier por la presentación por el esfuerzo que es brutal perdóname porque son mis preguntas ya sabes que son como persona que soy de letras son muy de analfabeta pero te quería preguntar lo que nos suele importar más a los de letras que son los porqués y los cómos te quería pedir si puedes poner un momento la transparencia de la evolución de la productividad de España que me ha parecido muy interesante para que para que pueda hacer la pregunta sobre ella mi pregunta tiene que ver con que justo esa recuperación ha sido muy baja en unos años en los que los resultados han sido muy buenos para el sector turístico entonces a mí me entraba un poco la duda de por qué hemos tenido productividad baja con resultados tan buenos o sea que no sé simplemente si podías un poco ahondar en los porqués del comportamiento de la productividad justo en un momento que ha sido los años de oro del turismo español por el cierre político del turismo en Oriente Medio sí bueno realmente en la transparencia yo lo que pongo es el índice de competitividad turística no es la productividad entonces es verdad que tú puedes decir bueno y por qué está por debajo de cero cuando realmente los flujos turísticos han crecido de forma importante realmente está por debajo de cero porque el flujo turístico si tú analizas la evolución de España la evolución de España en los años en los años a principio de esta década tuvo un pequeña una pequeña crisis turística bueno al final de la década pasada a principio de esta década y entonces el problema está en que tú cuando calculas el contrafactual el contrafactual va creciendo o sea es decir la idea es España debería de haber ido creciendo en esos años entonces hay un periodo en que va para atrás y entonces claro que es lo que ocurre que tiene que de alguna forma alcanzar la senda que tenía y luego encima superarla si quieres estar en competitividad positiva ¿no? entonces la idea es esa ¿no? la idea es que no es tanto es que estaba intentando volver a poner en funcionamiento la cacharra para compartirla ¿no? pero la idea efectivamente tú tienes toda la razón ¿no? es decir que es muy interesante tu comentario porque bueno porque efectivamente pues probablemente es que requiera tú te estás refiriendo por ejemplo a cuando vamos al resultado de España tienes toda la razón del mundo de que tú puedes de que puede resultar un poco paradójico ¿no? que a ver es que estaba viendo aquí 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 mira efectivamente tú lo que tienes aquí es efectivamente una situación relativamente mala porque estás por debajo del cero pero si te das cuenta ves como porque aquí hay dos cosas ¿cuál es tu diferencia respecto de lo que tú deberías de tener? del flujo que tú deberías de tener entonces eso lo que nos está diciendo es que deberíamos de haber tenido más flujo según nuestra trayectoria pasada ¿vale? o sea digamos que por eso es negativa pero sin embargo lo que tú estás diciendo dice no pero es que es cuando más turistas y cuanto más crece el flujo turístico entonces ¿qué es lo que hace? que tiene una trayectoria creciente es decir o sea que esa trayectoria creciente es precisamente el aumento de flujo está causada por el aumento de flujo de turistas en esos años sí, efectivamente vale, vale perdón o sea que no, no pero es correcto digo porque sirve para explicar un poco porque he ido un poco rápido para tratar de contaros a lo mejor demasiadas cosas pero efectivamente la idea es que la diferencia ¿no? esta diferencia lo que está indicando es que España debería de haber tenido más turismo en este periodo no en este en este tiene más turismo del que se le esperaba ¿no? es la situación que tenemos ahora pero según la trayectoria que venía teniendo España debería de haber tenido en estos años centrales más turismo el problema está en esta parte de aquí en estos años de aquí previos ¿no? donde España tuvo una pequeña crisis que le alejó de esa senda que venía siguiendo de esa tendencia que venía teniendo y entonces lo que ha ocurrido luego después es que ha tenido que coger esa tendencia y entonces le ha costado pero claro tiene una trayectoria creciente o sea hay que mirar las dos cosas la trayectoria quiere decir que estás yendo hacia donde era tu senda si estructuralmente España se hubiera quedado pues yo que sé en los 60 millones de turistas este indicador con el paso del tiempo también reflejaría que estructuralmente no se espera que España tenga 80 millones de turistas es decir se aplanaría ¿no? entonces sería tendría una mejor situación competitiva la idea de nuestro contrafactual es no es que yo tenga que crecer al 7% yo tengo que crecer al nivel que sea adecuado en función de mi modelo turístico ¿no? entonces tú lo que comparas es ese contrafactual que lo que te hace es estimar cuál es tu tasa de crecimiento por decirlo de alguna forma que tú venías teniendo ¿vale? cuál es esa tasa de crecimiento frente o cuál es ese nivel frente al nivel que tienes pero no quiere decir que tengas que crecer mucho tienes que crecer a tu ritmo de hecho por ejemplo hay países que creciendo y teniendo una competitividad positiva van perdiendo cuota de mercado y eso se explica porque tienen crecimientos más lentos porque tienen modelos más agotados ¿no? de crecimiento pero España por ejemplo ahora mismo tiene bueno ahora mismo no pero en el año 2018 tenía una competitividad positiva ya y yo es que los datos del 19 todavía no están disponibles pero cuando estuvieran disponibles muy probablemente en el 19 nos salimos ya de la barrera o sea decir que o sea porque yo creo que el boom turístico español empieza probablemente en el 14 quizá en el 13 pero fíjate que justo es cuando cambia la tendencia no sé si lo ves que hay un cambio de tendencia radical ¿no? que luego además se agudiza en el año 15 es decir hay un primer cambio en el año 13 pero luego hay un segundo cambio en el 15 donde ya se vuelve fíjate que esto parece que es casi plano con una tendencia verdaderamente sorprendente yo que he visto por ejemplo nosotros hemos hecho análisis para la zona del Caribe estamos haciendo una cosa para los países mediterráneos España tiene una tendencia que es verdaderamente en los últimos años verdaderamente sorprendente y otra pregunta Javier perdóname que lo lleve a mi terreno que es el estudio de que hacen las empresas y las decisiones que toman me ha interesado muchísimo ver efectivamente ese aumento final y ese buen resultado final ¿crees que podría relacionarse con la política que han tenido las empresas estoy pensando en las hoteleras españolas y sobre todo en las grandes durante estos años desde el 12 para acá lo que han hecho la mayor parte de ellas es utilizar los buenísimos resultados para reinvertir en mejorar pues las infraestructuras hoteleras etcétera entonces este buen resultado ahora tendría que ver también o sea sería podríamos decir a la vista de esto oye ¿habéis acertado al tomar esa decisión de reinversión? ¿puede haber repercutido? ¿puede ser un factor? Sí, bueno yo efectivamente creo que eso es un factor fundamental ¿no? es decir España tiene probablemente una de las mejores hotelerías yo me atrevería a decir del mundo probablemente esto es un poco exagerado y es un poco nacionalista ¿no? pero es muy buena es de las mejores del mundo ¿no? y yo creo que eso es una de las cosas que han hecho las empresas hoteleras que ha estado muy bien mejorar mejorar los hoteles ¿no? porque realmente nuestros hoteles son bastante buenos en términos en comparación internacional y la segunda cosa que yo creo que han hecho quizá en estos últimos años algo menos pero yo creo y creo que ha estado bien es la expansión internacional yo creo que se ha aprovechado la experiencia y parte de esos beneficios que teníamos turísticos buenos primero para diversificar diversificar destinos porque muchas veces esto va un poco por modas y entonces van cambiando los destinos y luego también porque eso es una estrategia también de diversificación de riesgos entonces desde el punto de vista empresarial yo creo que es muy correcto eso y luego es que yo creo que se ha aprovechado la experiencia que teníamos nosotros en el sector turístico que al principio vino de la mano muchas veces de extranjeros pues para tratar de explotar otros destinos turísticos digamos de nueva creación o de recreación más reciente y donde había un hueco importante para nuevas empresas entonces yo creo que eso es un acierto desde mi punto de vista Muy bien muchísimas gracias me interesa un montón siento no haber entendido la parte numérica como me gustaría pero bueno muchísimas gracias Muchas gracias Elena Muy bien pues parece que la cosa se va animando tenemos más preguntas yo creo Mariano José Merui ha pedido la palabra ¿verdad? cuando ponía ahí Job es que ha pedido la palabra si es así sería tu turno y luego a continuación tenemos una pregunta en el chat de Emilio Pascual Herrera Vale Bueno pues adelante Mariano No Bueno pues pasamos a Emilio entonces Hola hola ¿cómo están? Buenas buenas tardes digamos ahí en España tengo unos problemas de conexión no sé si por ahí se me está cortando el audio no sé si me escuchan bien Sí más o menos te escucho Sí porque están medio entrecortados estos últimos minutos bueno en realidad las dudas que tenía muy buena la presentación la verdad que me pareció excelente toda la parte de lo que es turismo digamos por el hecho de que es una de las actividades más golpeadas y no la más golpeada por todo lo que está pasando por la pandemia a nivel mundial ¿no? y bueno las dudas digamos que tenía también me las sacó justo al final de la presentación y me parece también muy bueno eso de cómo afecta el tema del COVID a la actividad jurídica me parece interesante la encuesta digamos que se hizo según lo que contó digamos Francisco la encuesta que se hizo al final de forma urgente para ver digamos cómo se hacía esto la pregunta es digamos más que nada en función a los datos quería preguntar he entendido que se trabajaron con un clúster digamos de datos que programa no sé si lo dijo pero no no lo escuché qué programa de datos manejó para el manejo digamos de los datos porque bueno me parece interesante si bueno nosotros somos si si quieres te respondo mira el programa estadístico que utilizamos porque es el que sabemos utilizar no por otra cosa es STATA en STATA se puede hacer perfectamente estas agrupaciones pero vamos estos son técnicas estándar que se pueden reproducir en R en SPSS es decir que no hay problema para poder reproducir estas técnicas que son bastante estándar aunque no lo había escuchado por eso la pregunta es bastante básica porque no había escuchado que era el STATA bueno esa es solamente excelente me gustó mucho la presentación y muy moderno digamos y con lo último de las últimas tendencias que imagino que van a cambiar mucho algunos números vale pues muchas gracias gracias Mariano bueno pues tenemos la pregunta de Emilio en el chat que no sé si quiere intervenir o basta con lo que tiene ahí Javier tú lo ves verdad la pregunta me pregunta que en qué porcentaje suplirá la demanda interna turística a la pérdida total ya que apenas se viajará afuera supongo que es en relación al COVID bueno pues esto es muy complicado de saber porque como habéis visto la demanda internacional o sea el gasto internacional es algo superior a la demanda interna la demanda interna digamos en circunstancias normales entonces es muy complejo ¿por qué? porque tenemos dos efectos es decir efectivamente es previsible que haya gente que no españoles residentes españoles que no viajen fuera y que viajen dentro bueno esto es un efecto que incrementaría la demanda interna y por tanto efectivamente supliría en algo la demanda nacional pero luego también hay que tener en cuenta dos efectos en el sentido contrario la primera es que es previsible que haya una caída de renta de las familias en los próximos meses hay mucha incertidumbre entonces en principio el turismo esto se ha visto en otras crisis económicas es una actividad que se comporta reduciendo sustancialmente el gasto las familias reducen sustancialmente el gasto a lo mejor viajan pero viajan hacen viajes mucho más económicos entonces por tanto es previsible que por ese lado hay una caída de demanda interna de demanda interna destinada a turismo y luego el segundo efecto es el tema del COVID el COVID no ha desaparecido entonces imaginemos que podría ocurrir que los establecimientos tengan que reducir sus aforos en cuyo caso de ahí de nuevo tenemos una pérdida o que la gente no tenga confianza para viajar yo creo que sí que va a haber recuperación de la demanda interna esto es lo que te dicen todos los analistas de hecho por ejemplo hay un indicador adelantado que sería el tema de las reservas nosotros estamos siguiendo las reservas que se están haciendo y ya estamos en lo que llaman los técnicos pick ups positivos para el mes de julio eso quiere decir que las reservas el pick up es la diferencia que hay entre reservas hechas y reservas canceladas entonces ahora mismo ya tenemos digamos un saldo positivo lo que quiere decir que en principio parece que sí que se está animando a alguna demanda ya de cara al mes de julio y es muy y estos porcentajes son mayores estas diferencias son todavía mayores para agosto y demás pero claro tanto como para suplir la demanda interna no lo sé en qué porcentaje no sé vamos yo creo que la pérdida va a ser importante y la pérdida es más cercana a la pérdida de la demanda interna que de la demanda externa esto es lo que dice Esteltur Esteltur calcula que va a haber en total un 60% de caída de los ingresos y dice bueno en la demanda interna solo habrá un 40% es decir que incluso la demanda interna se va a retraer porque es previsible que la gente viaje menos es decir que la situación del sector turístico si no se hace nada si no se da planes de apoyo por ejemplo supongo que todos estáis al tanto yo no digo que esto sea lo que hay que hacer o no lo que hay que hacer pero digo que por ejemplo Italia ha apostado decididamente por su sector turístico y bueno va a ofrecer digamos es casi el equivalente a una subvención directa pero bueno un subsidio de 500 euros por familia en viajes internos bueno pues eso es una forma de apoyar al turismo interior yo no digo que esto es lo que haya que hacer o no haya que hacer o sea no he pensado suficientemente sobre esto pero digo que si se hacen este tipo de medidas pues evidentemente es una forma de animar a la demanda interna pero digo que aquí hay dos elementos que la gente no va a viajar porque yo creo que hay una pérdida de confianza es decir en casa estás seguro pero fuera de casa pues no sé cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar la confianza entonces no lo sé es muy difícil de contestar Javier si puedo añadir algo en esta línea desde luego la previsión de las grandes cadenas hoteleras es su expectativa es que esa demanda interior no va a subsanar lo que es la demanda exterior y por eso los planes que están haciendo la mayoría de las grandes cadenas hoteleras es de no abrir de no reabrir o de abrir una parte pequeña del porfolio porque no no tiene la previsión de que pueda compensar una cosa a la otra yo estoy totalmente de acuerdo de hecho por ejemplo algunas cadenas hoteleras están planteando y algunos hoteles independientes están planteando a las autoridades regionales que haya planes de apoyo para acometer esa reestructuración que siempre hemos dicho que hay que hacer en el sector turístico y aprovechar este año de impas para cerrar parte de los hoteles o hoteles enteros y hoteles que tienen que ser rehabilitados pues rehabilitarlos pero claro se supone una apuesta yo creo que ahora mismo no hay capacidad por parte de las empresas para hacerlo entonces necesitarían el apoyo público entonces no sé si esto es lo que se va a hacer o no se va a hacer siempre se nos ha anunciado que va a haber un plan de apoyo específico para el sector pero está por venir entonces por ejemplo no sé si bueno si a alguien le interesa este tema Excel Tour ha planteado un plan que se llama el plan Renacer que yo creo que es un plan bueno muy interesante porque no sólo trata de hacer medidas a corto plazo de salvamento del tejido productivo hotelero sino a corto a medio y a largo plazo entonces yo creo que eso es lo que tenemos que pensar yo soy de los que pienso que la crisis del COVID debería de servir para reinventar nuestro sector turístico no eso no se puede hacer en un año pero sí para empezar ese cambio que siempre hemos dicho de modelo turístico bueno y eso de momento esto es lo que lo que quería añadir Diego creo que habéis puesto la palabra ¿verdad? Diego no sé si sigues ahí pero si si estás ahí manifiéstate vamos a abrir el micro intervenir preguntar si tienes problema de sonido lo puedes hacer a través del chat también bueno no sé si quizá a lo mejor Diego está hablando sin darse cuenta de que el micro lo tiene cerrado puede todo saber son muchas cosas las que pueden estar pasando pero mientras Diego lo soluciona quizá pudiéramos darle la palabra a alguna otra persona hay una pregunta en el chat de Pedro Antonio Mañón que dice antes que nada muy interesante la ponencia mi pregunta va dirigida a cómo se ha logrado estimar la convergencia beta no es que no no sé convergencia estimada beta bueno convergencia beta es que no me queda muy claro bueno básicamente es que tú tienes nosotros lo que cogemos son el flujo de turistas ¿no? de todos los 203 países de una a la vez entonces calculamos diferencias logarítmicas ¿no? diferencias tasas de variación vamos frente a niveles entre menos uno y ya está esa es la convergencia lo que pasa es que luego le introducimos pues dummies los efectos individuales es introducir dummies de país o de destino cuando hablo de país o de destino es porque no necesariamente la organización mundial del turismo diferencia países de forma estricta países a estados ¿no? reconocidos internacionalmente sino que a veces son estados y a veces son partes de estado ¿no? entonces por eso digo digo que hablo países y estilos entonces simplemente introduces efectos individuales de destino y luego efectos individuales de o sea una dummy por cada destino y una dummy por cada año ¿no? y eso es como se hace la digamos el modelo promedio mundial y luego cuando vas a calcular el que a lo mejor es esto lo que lo que te interesaba esa agrupación por países lo que se hace es que se parte de un modelo donde se iteraciona el coeficiente beta por un set de dummies ¿no? también por destino de tal forma que al principio tienes 203 de betas ¿no? realmente no tienes 203 porque eso sería colineal ¿no? entonces lo que se hace bueno el procedimiento es un poco distinto pero lo que se hace básicamente es que no se incluye digamos una dummy ¿no? y entonces tienes 202 y la y por tanto lo estás estimando la diferencia que tiene cada destino frente al que no se ha incluido la dummy pero en el fondo estás estimando 203 dummies ¿no? no sé si queda claro pero es una estimación normal tú tienes un panel de datos donde tienes 203 destinos y tienes 20 y tantos años 24 años ¿no? y entonces introduces efectos individuales de país y efectos individuales de tiempo vale muy bien gracias creo que Diego se ha animado a preguntar a través del chat tienes ahí la pregunta sí dice en España siempre se señala que la clave es la renta o el gasto no el número ¿podéis hacerlo con gasto? bueno yo me esperaba dos preguntas esta es una y luego os digo la otra y si no sale os la cuento la primera es efectivamente alguien podría decir bueno entonces vosotros estáis relacionando competitividad o sea mejor competitividad con más número de turistas entonces esto es un aspecto cuantitativo entonces hombre podríamos pensar en por qué no atraemos a menos turistas pero que gasten más yo creo que esta es la clave yo creo que esto es a lo que se refiere Diego y Diego y yo que hemos hablado muchas veces de este tema es a lo que a lo que nos queremos lo que nos gustaría bueno esto lo hacemos en el artículo del Journal of Travel Research una de las cosas que nos dijo un evaluador es precisamente esta esta cuestión y entonces yo nos obligo a volver a estimar todo el trabajo con turistas y con ingresos turísticos entonces bueno el resultado final y hago ya el spoiler del resultado es que a nivel agregado a nivel del conjunto de países y para la gran mayoría de las regiones del mundo da lo mismo hacerlo con número de turistas que con gasto para la gran mayoría de los países pero sí que es verdad que para un país concreto puede ser distinto es decir que yo que creía que iban a salir cosas distintas pues resulta que me llevé una sorpresa porque dije bueno vamos a ver si es que si sale prácticamente lo mismo de hecho tenemos algunas correlaciones entre unos resultados y otros y a mí me sorprendió sí que es verdad que hay países que no da lo mismo por ejemplo el caso de Tailandia algún país de esto que no da igual pero la gran mayoría de los países los resultados con ingresos y los resultados con gasto dan exactamente igual dan muy parecidos igual no dan pero muy 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 parecidos con lo cual yo llegué a la conclusión de que a lo mejor esta idea que tenemos yo sigo creyendo en esto a pesar de que mis resultados como que me dicen que no que no no tengo que creer yo creo que sí pero ahora os cuento los problemas metodológicos que tiene esto los resultados parecen indicar que si quieres incrementar el ingreso turístico lo tienes que hacer vía incrementando el volumen de turistas y no existe otra posibilidad por lo menos de forma generalizada para los países del mundo es verdad que esto a lo mejor haciéndolo específicamente para un país para España o sea o viéndote o fijándote en los resultados de un país se podría obtener es decir esto lo tendríamos que mirar con más detenimiento y mirando los resultados países a países pero de luego por regiones y subregiones del mundo el resultado es prácticamente el mismo ya digo que menos creo recordar un par de regiones todas las demás daban igual exactamente el mismo resultado claro el problema de utilizar gasto ingreso turístico tiene una ventaja el gasto turístico y es que primero el origen de esta información son las balanzas de pagos entonces balanzas de pagos las tenemos mucho antes del año 95 con lo cual tenemos series históricas mucho más largas y encima las balanzas de pagos para un conjunto amplio de países las tenemos con datos trimestrales es decir que por datos sería mucho mejor utilizar los datos de gasto turístico el problema es el problema de cómo llegamos a un a indicadores comparables porque deberíamos de utilizar primero series en términos reales uno y la segunda en moneda común entonces aquí ya se nos surge un problema porque también en nuestro trabajo vimos si existía esto no lo publicamos pero solamente publicamos uno de los resultados pero vimos si existía si daba el mismo resultado utilizando porque sabéis que cuando vamos a homogenizar a nivel internacional los datos que están medidos en moneda lo podemos hacer de dos formas primero lo pasamos a moneda común y luego utilizamos el defractor de la moneda común del país de la moneda que utilizamos la moneda es decir lo pasamos todo a dólares y a partir de ahí utilizamos el defractor del dólar esto es una posibilidad o la otra posibilidad es que utilizamos las series en moneda nacional las defractamos las ponemos en la base de un año y utilizamos el tipo de cambio de ese año digamos esos son los dos procedimientos básicos para poder utilizar series para poder hacer comparables series podemos utilizar tipo de cambio paridad o lo que queramos de comparación pero al final hay que utilizar los defractores bueno pues haciéndolo de una forma o de la otra los resultados no son iguales entonces esto a mí me desespera un poco y por eso yo prefiero una medida como la de turistas que sin ser la mejor por lo menos no tengo que hacer todo este tipo de cuestiones porque ya no sé de lo que estoy diciendo que parte por ejemplo una de las regiones que se veía afectada en este análisis yo ahora no me acuerdo exactamente la que era y no la digo por no meter la pata pero una de las regiones que se veía afectada por ejemplo había tenido problemas de deflación en sus monedas entonces no sé hasta qué punto los resultados eran consecuencia de estos cambios pero efectivamente yo estoy de acuerdo con la idea que tiene Diego de que probablemente nos tenemos que fijar más en el gasto más que en el número de turistas pero ya digo que sale lo mismo y era sorprendente en ese trabajo dice el segundo el indicador de competitividad como resultado a grupos por distancia la dificultad está en el paso a consecuencias de policy porque no tiene información sobre lo que está detrás del resultado por ejemplo no podéis correlacionar los grupos con indicadores clásicos bueno efectivamente este es un tema importante vamos yo creo entender que lo que me dices es bueno si tú estás detrás de países que tienen alta o baja velocidad de convergencia esto qué significa esto que hay detrás de que un país es que es el modelo de sol y playa que está replicado bueno efectivamente en esto es en lo que estamos trabajando ahora precisamente en tratar digo en esta línea de investigación tratar de entender qué hay detrás de los modelos turísticos porque bueno en el trabajo que ahora mismo está en evaluación pero bueno que si alguien lo quiere se lo puede enviar sin problema efectivamente encontramos que hay un poco de problema en los países que se agrupan en cada o sea es decir yo no encuentro no tengo claro por qué hay un país que está en un grupo y otro país que está en otro entonces estamos pensando estamos dándole vueltas a si podemos decir algo que creo que es esto a lo que te estás refiriendo ¿no? a si podemos decir algo sobre sobre pues esto sobre qué hay detrás de cada uno de estos grupos de países no de competitividad porque eso es una agrupación estándar sino de los grupos de países según el parámetro de convergencia que ahí yo creo que es donde está la parte interesante del trabajo ¿no? es decir cuando tienen alta velocidad de convergencia ¿qué estás diciendo ahí? ¿que es un modelo de sol y playa agotado o qué tipo de turismo está detrás de todo eso? porque eso es lo que daría pie a decir bueno pues el modelo de sol y playa es un modelo agotado o lo que fuera ¿no? efectivamente sí, sí es una crítica que no tengo más remedio que aceptar pero es que somos conscientes de ellas y de hecho estamos trabajando estamos trabajando en ello para intentar entender por qué se agrupan así los países es decir qué hay detrás de ese comportamiento sí sí, no sé si hay alguna pregunta más sí, quizá hay alguna pregunta más no lo sé pero mira a ver en el chat parece que no, lo que he dicho gracias gracias ¿alguien más se anima con preguntas? bueno, si queréis yo me hago a mí mismo otra pregunta sí, ya has dejado ahí pendiente sí, bueno la otra cosa te habría gustado que te la hicieran pero como no te la han hecho puedes responder a ti mismo mira, sí hay una cosa que nos han comentado mucho sobre todo bueno, nosotros hemos trabajado a raíz de una red que tenemos internacional en la que participamos en miembros de este equipo pues hicimos estos análisis para el Caribe y además uno de nuestros coautores Mario es de Cuba y entonces bueno, pues nosotros tenemos mucha relación con Cuba y hemos presentado varias veces allí él ha presentado y yo también he estado allí presentando trabajos de estos que hacemos de competitividad y demás y una cosa que a ellos les preocupaba mucho Cuba es un destino que los últimos años bueno, ahora tiene algunos problemas con esto pero en los últimos años ha tenido un importante crecimiento de los cruceristas entonces claro nosotros utilizamos la variable turistas y la variable que se utiliza para el trabajo no es inocua de los resultados yo no me he detenido porque os quería contar tantas cosas pero la variable turistas son aquellos no residentes que al menos pernoctan una noche y entonces esto está dejando otro concepto que se utiliza también para analizar el volumen de turismo que tiene un destino que son los visitantes los visitantes son los turistas más los excursionistas y los excursionistas son aquellos que no residentes que van a otro país pero que no pernoctan y dentro de esos excursionistas hay dos categorías muy importantes uno son los cruceristas y otro son lo que se llama el turismo ya no me acuerdo ahora como se llama bueno el turismo de los países cercanos el turismo intrafronterizo bueno entonces no se llama exactamente así pero bueno es el turismo o sea imaginaos que un francés pasa a España un español pasa a Francia pero vuelve en el día ¿no? bien entonces ¿qué es lo que ocurre? que claro para algunos destinos los cruceristas porque este turismo transfronterizo perdón ese turismo transfronterizo es poco importante es muy importante en cantidad pero es poco importante en gasto en algunos casos si es importante pero suele ser poco importante en gasto el problema es este ¿no? el de los cruceristas ¿no? en principio los cruceristas los estudios que hay nos dicen que los cruceristas gastan mucho menos que un turista que pernocta ¿no? pues simplemente porque está menos tiempo ¿no? pero sin embargo esto para algunos países es muy relevante porque supone una entrada de ingresos importante entonces en algún caso nos han planteado que lo hiciéramos con visitantes entonces esto sí que la respuesta es un poco más rígida que la que damos para el tema de los gastos o los ingresos porque mientras que ahí estamos de acuerdo lo que pasa que tenemos un problema de cómo tratamos los ingresos que es el que os acabo de contar el problema de los visitantes es que hay países que no ofrecen esta información y entonces yo creo que una ventaja que tiene nuestro trabajo es que nosotros ahora mismo tenemos indicadores de competitividad y lo vamos actualizando cada año para los 203 países del mundo si nos fuéramos a los visitantes estaríamos metiendo dos categorías de personas que van a los países de muy diferente naturaleza y pensamos que entonces los resultados podrían ser muy distintos pero sin saber muy bien por qué son tan distintos yo creo que los turistas en sí mismos son más homogéneos a pesar de que hay estancias más largas en unos destinos que otros y todo esto y eso también lo hemos intentado homogenizar pero es que esto es bastante más complicado de lo que parece porque no tenemos información me refiero entonces digo que por si os parece que turista es muy restrictivo pues que se podría hacer con visitantes yo creo que sería interesante hacerlo con visitantes lo que pasa es que habría que reducir el número de países muchísimo como a la mitad porque hay países que sí que dan ofrecen el número de turistas pero no el número de visitantes por lo tanto habría que reducir mucho y luego tendrías dentro dos categorías distintas y hacerlo solamente con la parte de excursionistas distorsiona porque hay países donde los excursionistas tienen oscilaciones inmensas y sabéis que la econometría necesita que haya cierta oscilación pero no que haya dientes de sierra y entonces sí que hay países que van para arriba y para abajo de una forma brutal entonces por eso decidimos hacerlo con turistas porque queríamos hacer un estudio que tuviera indicadores estructurales de competitividad que sean fijos más estables a lo largo del tiempo y lo que te están diciendo es que si un destino no tiene digamos un comportamiento estructuralmente malo o bueno pero también estamos trabajando para intentar ver cómo podemos solventar este problema pero es que este problema lo llevamos bueno nos lo dicen siempre y lo llevamos arrastrando muchísimo tiempo pero bueno digo por si alguien se lo plantea pues que sepa que sí que somos conscientes de ello pero que creemos que en este caso sí que acertamos con los turistas a este nivel de la investigación salvo que tuviéramos mejores datos pues muchísimas gracias Javier fuera de tiempo entonces si te parece podemos como dar como en las subastas un poco a la una a las dos a las tres si hay alguien que quiere preguntar una última cuestión y si no pues dar por cerrada la sesión de hoy bien porque tampoco se trata de abusar demasiado del tiempo de aquí del ponente yo si queréis hago también otro comentario mirad en los últimos días hemos tenido un comentario que ha sentado muy mal en el mundo hotelero os lo digo que ha sentado muy mal en el mundo hotelero porque como estamos haciendo una encuesta a los hoteles pues nos han respondido a nosotros como si nosotros fuéramos delegados de Garzón pues sabéis que el ministro de consumo hizo unas declaraciones diciendo que algunos segmentos del sector turístico tenían una baja productividad bueno yo creo que son unas declaraciones desafortunadas pero tienen parte de razón y parte de no razón y me explico qué es esto primero qué es el sector turístico es bastante difícil de entender porque cuando hablamos de que el sector turístico representa en España el 14% o casi el 15% en algún caso de la economía no nos estamos refiriendo al sector turístico de forma directa sino al sector turístico de forma directa indirecta e inducida eso qué quiere decir directo es pues lo que entendemos por turismo es decir alojamiento y parte de la restauración indirecto es pues todas las actividades que tienen que funcionar fuera de ese sector para que se funcione el sector turístico y luego el inducido son todas las actividades que están en torno al turismo pero que no son estrictamente turismo por ejemplo actividades culturales y de otra serie de cosas eso es las tres cosas que englobamos en ese porcentaje de PIB o ese porcentaje de empleo entonces qué es lo que pasa que sí que es verdad que dentro del sector de alojamiento pues hombre ya todos somos conscientes pues por ejemplo de las Kelly's el movimiento de las Kelly's las camareras de piso que sí que es verdad que son personas que quizás sus condiciones laborales pues son muy malas es decir o los camareros en muchos casos tienen unas condiciones laborales muy malas es cierto sí es verdad que en esos segmentos sí que es cierto que hay digamos algunas ocupaciones que tienen salarios muy bajos pero es verdad que fijaos que por eso he puesto la primera transparencia y ahí se veía que el peso en valor añadido y el peso en empleo de lo que se entiende por sector turístico es básicamente el mismo eso quiere decir que la productividad de todas las actividades que entendemos por sector turístico es equivalente al promedio de la economía porque si el peso en valor añadido y el peso en empleo es el mismo la conclusión es que su productividad que se calcula como valor añadido partido de empleo es idéntica y existen algunos trabajos que han visto cómo efectivamente a pesar de que en la parte central digamos lo que tratamos de entender como sector turístico y que lo visualizamos puede ocurrir esto que se comentaba de que la productividad sea más baja en todo el conjunto de actividades turísticas no ocurre así en promedio son igual que el sector turístico porque fijaos que para que un hotel funcione a veces se necesita también que haya profesionales en otros sectores con salarios mucho más elevados y que si desapareciera la actividad turística primaria la que genera y atrae al turista también desaparecerían esos otros empleos que nutren al sector turístico es decir el sector turístico es tan importante no solo por la parte directa que se visualiza sino por todas esas actividades indirectas e inducidas entonces por eso digo que tiene parte de razón y no la tiene lo cual no quiere decir que no tengamos que tratar de cambiar que es un poco por donde iba la pregunta de Diego y lo que yo siempre digo nuestro modelo turístico hace un modelo turístico que genere mayor valor añadido y a ver si con eso fuéramos capaces de que los salarios en este sector estuvieran en el promedio de la economía porque verdaderamente algunas veces los salarios en el sector son excesivamente bajos y eso obedece a que somos un destino turístico en una parte importante de nuestros destinos en un destino turístico low cost por ejemplo Elena decía lo de la hotelería la hotelería en España es magnífica pero es que un hotel de las características de las que tienen la gran mayoría de hoteles españoles en otros países nos costaría el doble o el triple por noche entonces lo que quiere decir es que hay algo es decir que tenemos que cambiar un poco tenemos que ir a buscar los segmentos de demanda que tienen más poder adquisitivo yo creo que esto lo están tratando de hacer las empresas pero yo creo que es una apuesta generalizada del sector para tratar de que generen más valor añadido y también darles otros servicios que generen ese valor añadido entonces simplemente era el comentario porque como esto está de actualidad pues gracias Javier por esta aclaración última ya ahí casi fuera de carta pero muy muy interesante yo también estaba un poco pensando mientras hablaba sobre lo del turismo en las declaraciones estas del ministro y estaba un poquito ahí con ganas de preguntarte pero bueno está bien que lo hayas tú mencionado al final bueno pues yo no sé si estáis de acuerdo conmigo pero pienso que ha sido una excelente manera de cerrar el seminario de investigación de este año porque yo creo que ha sido una auténtica lección de cómo se desarrolla una investigación de cómo se presenta y de cómo se explica una investigación una vez que está se ha terminado y por lo tanto una magnífica lección para los que han asistido a la sesión de hoy que son en su mayoría doctorandos y son gente por lo tanto que está ahora metida de lleno en un trabajo de investigación de envergadura así que bueno pues por ese motivo y también por el que he dicho antes lo de la disponibilidad a la vista de los problemas que tuvimos con la suspensión de las clases para seguir con el seminario de investigación pues doblemente doblemente agradecido nos despedimos aquí te despido a ti Javier pero te despido también a todos los demás porque al ser esta la última sesión pues ya nos desconectamos definitivamente y seguramente pues no volvamos a vernos hasta que se reinicie el curso ya en septiembre o octubre vale bueno pues nada que os vaya bien a todos y que paséis pues no sé un buen final de curso y un buen verano vale venga hasta luego venga hasta luego muchas gracias gracias gracias